En la circulación donde nosotros tenemos todos quiso mosaico alrededor de la cancha, el mismo bolivillo ese hace que el bolivillo sea el bolivillo de la cancha. Por esa razón la empresa nos pide cerrar todas las puertas y que no entre nadie en la del sector de la cancha. La obra corta de un buffet de recepción, después son sectores, este es el ala pública, sector de baños de mujeres, de hombres, boleterías y baños de capacitadores. Del otro lado es el ala que pertenecería o la ocuparía en los deportistas. Vestuarios, oficinas, aulas para los deportistas, local y visitante. Vos te comunicas con la pista, que la pista está. O sea, hay una pista de artritismo con la cancha. Además de la cancha. Claro, que da sobre la avenida, son 1.200 metros. ¿En total cuántos beneficios son? 3.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados. Son 1.800 espacios para la grada. Gracias.